Hey que tal se va a vinta yo soy Drip del Gorila Soviético Y para iniciar rápido sin esos sorteos falsos y cosas que hacen los nacos Este modo de juego es de lo más antiguo pero también de lo menos practicado por la mayoría de jugadores Muchos de nosotros nos asombrábamos cuando jugadores profesionales o con bastante habilidad arrasaban contra equipos enteros Algunos de nosotros nos aventuramos a hacerlo dando como resultado dos posibles casos Te mataban y seguías practicando hasta que triunfabas o bien te mataban y mandabas todo el demonio porque es muy frustrante Terminando con esa breve introducción sé que también lo querrás intentar así que vamos por unos consejillos crack Lo primero y aunque parezca muy burdo va a ser algo que termina con casi todas las partidas o con todos los jugadores que lo intentan en algún momento Cálmate, sé que es una partida un tanto más complicada de lo habitual pero recuerda que es un juego No va a dejar de serlo y si te matan no importa, reinicias de nuevo Bueno a menos de que pagues en un ciber ahí si estás un poquito jodido Ahora bien, termina, derriba o extermina como le quieras llamar a uno solo de los miembros Con haber hecho esto, una de dos, o los alborotas bastante y te van a querer matar a la fuerza O bien vas a debilitar muchísimo su ataque Esto, si es que es derribado el jugador contrario, va a permitirte dos cosas Una, que uno de ellos se quede a revivirlo o bien que sean dos Uno que revive y otro que cubre porque va a creer que vienes con un escuadrón Y eso te dejará con un total de uno o dos enemigos a enfrentarte Esto pues va a quedar a consideración del tipo de jugador Y eso lo voy a decir en otro punto, así que vamos al siguiente En este modo es más que válido y recomendable el spamear cualquier tipo de arma Así acabarás fácil contra un equipo entero o al menos contra uno Analiza completamente la situación antes de entrar en combate Es completamente válido si no entras a fuego cruzado hermano Ya que es ventaja contra habilidad Y regularmente va a poder mucho más el spameo, el contraataque de varios individuos Contra la habilidad de uno solo Así que pues es bastante permitido En caso de que hayas entrado a la pelea Ayuda siempre al equipo que está más indefenso o con menos integrantes Regularmente eso lo hacemos al revés por querer la kill o no sé Porque somos mensos Pero aquí lo importante es derribar al equipo más fuerte Porque obviamente si están más preparados o tienen una mejor posición Va a ser mucho más sencillo que acaben contigo Así que preferentemente ayuda a los que están peor Esta modalidad de juego requiere una habilidad mayor Y mucha más concentración de lo habitual Así que es recomendable que practiques tu puntería Y recuerdes cubrirte en todo momento Esto lo digo en base al meta actual Ya que, y aquí haciendo un pequeño paréntesis Cambian muchísimas cosas Las escopetas ya no son lo mismo Esas necesitan una mayor precisión También tienen el fusil de tambor Eso destroza paredes, destruye enemigos en segundos Así que si son una ya es bastante jodido Ahora si son cuatro drum guns contra ti Imagínate que caos se estarán haciendo Además que también hay que considerar Que ya están las granadas que te hacen fantasma o invisible La verdad no recuerdo como se llaman Pero esto te genera mayor complicación Debido a que uno de ellos se va a ocultar O te toma la altura con ellas Y después les es súper fácil el acabar contigo Y pues eso es lo que hace mucho más complicado Este modo de juego Y como último punto No tanto como consejo para jugar este modo Pero si un consejo en general Esta modalidad te ayudará bastante en mejorar Ya sea en solitario, en dúos o en escuadrones Ya que tu llevarás la batuta con todos tus compañeros O si estás solo Se te hará muy fácil si te quieren hacer un bocadín Un sándwich Como le quieras llamar Entre varios jugadores Así que pues sabrás responder Y tendrás la situación bajo control en todo momento Además que recomiendo jugar este tipo de partidas No con la mentalidad de A huevo voy a ganar Puede que sí Puede que tenga suerte o mucha habilidad Pero También recuerda que es tu primer, segundo O es uno de los tantos intentos que harás Pero siempre va a haber muchas complicaciones Cosas que no planeas O cualquier tipo de cosa que te complique mucho más Así que si matas un escuadrón Perfecto Si matas dos Excelente Pero También recuerda Si ganas la partida Con no sé Pocas kills Las que tú consideres pocas También es muy válido Debido a que en ocasiones Es que te estás enfrentando contra un equipo Dos equipos Pero Llega otro Y remata los que estabas Tiroteando Entonces Esas kills No te las cuentan Por obviedad Y pues es válido Y si no De todas maneras Tienes mi respeto Stark Porque Pues es bastante complicado En meterte un modo de juego De este calibre Y salir victorioso Y espero que les haya gustado chicos Este video lo hago con una Gran pasión Debido a que Pues este modo de juego Es una de las Bases con las cuales yo mejoré Al menos durante Unas 5 o 6 temporadas Y pues bien chicos Yo soy Drip Del Gorila Soviético Bye bye Eh perro ¿Te quedaste hasta el final? No olvides Gastar tus pavos Con el código Gorila Soviético En la tienda Nos vemos en mi Twitch Que estoy haciendo Directos prácticamente a diario A veces no Porque me da hueva Pero pues bueno Ahí nos vemos Bye bye